Estamos de regreso, Cultura Radio Ritmo noventa y seis punto cinco, calentando tus noches, ahora le toca a la que trafica alegría, la reina del sur, Jamie Comas. Me encanta esta presentación. Bueno, señores, venimos con un tema un poco interesante, bueno, muy interesante. Tú sabes que hay personas que tienen actitudes que a ti no te agradan, que hay cosas que los demás hacen, dicen, o esa mala vibra, que tú prefieres alejarlo de tu círculo. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué te hace ser una persona desagradable? Mi personalidad. Pregúntale a Somaly, pregúntale a Jamie. Sí, eres muy desagradable. A veces, yo digo que no me sale automático, soy yo el que decido ser desagradable. Mira, para mí una persona desagradable es una persona que todo lo critica. Para mí es una persona desagradable. Personas así, yo no la quiero a mi alrededor. Todo está mal. Yo no estoy mal. Párate, yo no he dicho que estoy mal. Vete. Bueno, tú, tú, tú siempre andas buscando como el pero a los demás. Yo siempre estoy buscando la perfección y que ustedes sean mejores todos los días. Sí, arreglalo, arreglalo. Señores, amen al 809-531-9650 y digan por qué una persona es desagradable para usted. ¿Por qué una persona es desagradable? Si tú tienes una persona desagradable a tu alrededor. Paola, te ha pasado con un caballero desagradable. Usualmente pasa las primeras citas. ¿Qué es una persona desagradable para ti? Para mí, miren, salir con una persona que tenga mucho dinero y no tenga nada de educación. Eso es desagradable. Para mí eso es muy desagradable. Bloqueado. Es muy desagradable. ¿Por qué lo convierte en desagradable? Porque no tiene educación. No, no tiene educación. No sabe pedir, por favor, cuando llegan, no saluda. Ah. Para mí es muy desagradable. Pero yo tengo un cuarto. Oye, qué, ajá. Yo tengo un cuarto y yo no tengo que tener educación. Perdón. ¿Cómo fue? Es muy desagradable una persona. Ya yo dominé el mundo. Ay. ¿Para qué? ¿Dominaste qué? ¿Para qué? ¿Dominaste qué? Ya yo estoy coronado. ¿Quién eres tú? M. Le digo, ¿quién es tú? M. Hay gente aquí en los medios que tiene cuarto y son desagradables y nadie dice nada. ¿Quiénes son esos? Aló. ¿Quiénes son esos? Porque tú sabes. Buena. Una persona desagradable que llega a un coro, que están conversando. ¿De qué ustedes están hablando? Diablo, sí, eso sí es desagradable. O otra. Un come boca, un come boca. Dime. Que va al coro sin tener cuarto y al final, ay, tú me pagan. Qué desagradable. La misma persona, la do vaina. Sí. Ay. Eso se da mucho entre las mujeres. Mira. No, Joan. No, no. En los hombres. El paracaídas salió fue de hombre. Gracias. Un vividor, un vividor es una persona desagradable. ¿Por qué? Es que se está aprovechando de lo que tú trabajas con tanta fuerza, con tanto esfuerzo consigue y esa persona de la nada viene a vivir de lo tuyo. Un vividor es un ser desagradable. O sea, por No, cuidamos, cuidamos de ustedes. A mí me encanta como ella lo llevó a un NBA. Un posgrado. No, porque tenemos que defender la gente más rica del mundo son hombres, no mujeres. Claro que no. Dime. Cuéntame. Los muchachos patos. Dilo de nuevo, que me gusta. Te agarré. Los muchachos patos. Ay, me encanta ese show, esa chopería. Ahora sí. Jamie, hola corazón. Hola, ¿cómo estás? Adonis, Joan. Todo bien. Joan tiene toda la razón. Después que tú tienes dinero, uno se vuelve un poquito desagradable. Porque todo el mundo quiere vivir como, te ve la cara como de un cajero automático. Sí, verdad. Y la gente desagradable nada más te habla de problemas. Como para ver que... Entonces, ¿qué tú quieres que yo haga? Es verdad. No, tú sabes que el teléfono se me dañó. Y nada. Pero nada, no le pare a eso. Tú sabes que uno sigue viviendo. Eh, loco. Y la casa, la tengo que pagar. Si usted tiene tantos problemas, no, salga. Es verdad, es verdad. Hablamos ahorita. Gracias, cuídate, caminero. Buenas noches. Buenas noches. Dime. Buenas noches. El ministro de la Ostra por aquí. Dime, Yogi. Yogi. Mira, lo que comentaba Jamie hace un momento es que normalmente, por ejemplo, somos tres hombres. Joan, Adonis y yo. Y vamos a pedir una pizza. Sí. Y yo no tengo dinero. Joan tiene doscientos y Adonis tiene los otros. Se compra la pizza y los tres comemos iguales y se quedó ahí. Es verdad. Las mujeres, salen tres mujeres a beber si no trago a comerse. Hay una que no tiene. Las otras no salen a cabalas después. Es verdad. No, no, no. Mentira. Mentira. Lo primero es que. No, 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 no. Permiso. No, mentira. Mira. Mira cómo se pisan entre ellas. Qué desagradable. No, porque queremos hablar. ¿Qué pasa? Cuando un coro de mujeres se planifica, nosotros decimos mujeres, vamos a botar sitio. Se planifica. Nos planificamos que vamos a salir. Y cuando llegamos allá, llegamos con nuestro dinero. Muchas gracias. Y siempre dividimos. No dique que el otro tiene cien, que el otro tiene cincuenta. Ya se paga su cuenta. Divididos cincuenta y cincuenta. Exactamente. Porque si no, la mujer es un ser. No, no nos acabamos. Decimos mana para la próxima. No pasa nada. Ya, te pagan la próxima. Exacto. La otra quincena. Que no, que no. Que no pasa. Bueno. Cinco, tres, uno, noventa y seis cincuenta. Pregunta a la reina del sur. ¿Qué es una persona desagradable para ti? ¿Qué es una persona desagradable? Hay muchas profesoras que son desagradables. Para mí, un ser desagradable es aquella persona que pide prestado. Señores, yo no soporto. La gente que tanto pide prestado. Que te iba a pedir prestado esta semana. ¿A mí? Sí, sí. Pero gente... ¿Desagradable o dos? Gente desagradable es que no te pague. Ay, sí. Ah, bueno. Sí, sí. Eso es desagradable. Un mal apaga, un mal apaga. Buenas. Dime, cinco, tres, uno, noventa y seis cincuenta. Estamos hablando aquí de las personas que son desagradables. ¿Cuáles son sus comportamientos? Edúquenos. Edúcame. Yemi, ¿tú lo que usted considera una persona desagradable? No. Espérate. Si no saludo, si no hablo, la persona piensa que yo soy desagradable porque yo tengo una carita un poco tosca. Sí. Y cuando habla yo creo que es peor. Pero ya luego, cuando ya entro en confianza, la gente entiende que yo soy lo más chulo del mundo. No que no eres desagradable, sino menos desagradable. Menos desagradable. No, buenas. Buenas. Dime. Buenas. Buenas. Una cosa que me faltaba comentar, porque me tumbaron. Una gente desagradable es que tú siempre le preguntes cómo estás. Y iniciamos una conversación. Dime, papá, ¿cómo tú estás? Ahí, más o menos. Para la próxima, mal. Me está llevando el tiempo. Como que siempre, nunca tiene una respuesta positiva. Estoy bien loco. Es verdad. Sí, es cierto. Yo conozco una muchacha que cada vez que yo le preguntaba que cómo estaba, ella decía, ay, aquí, Jamie, como el pan chiquito y quemado, que nadie lo quiere. Era lo mismo siempre. La dejé de saludar. Ah, bueno. No puedo. Dando lástima. Se fue esa. Últimas llamadas al 531-9650. ¿Qué consideras tú que es una persona desagradable? Buenas noches. Buenas noches. Sí, me escucho. Sí, te escucho. Mira, una persona desagradable es un hombre que se pasa todo el tiempo. Sacándose los huevos. Y ya tú tú eres. Qué rico. Los nogras, los nogras. Racándose los testículos. O sea, es muy desagradable uno ver ese tipo de acción de ustedes porque... Mi amor, sí me pica. Usted no es desagradable. Vaya ludólogo, a veces se tiene un... Este prurito. Los senos no son testículos, no tienen comparación. No es desagradable. Mira, una persona desagradable... Si me pica, ¿qué hago? ¿Me arrasco? Lo digo en el acto de arrasco. Exacto. Ya, ya. Una persona desagradable es aquella que visita tu casa y siempre está mirando todo. Como que mira, como que mira. Como que mete la cabeza a la habitación. Yo le digo en el fisgón. Pero ve a su casa, ve a su casa para que tú veas. Un desastre. A lo buena. A lo buena. A lo buena. Más el radio, por favor. A lo. Se fue esa. Buenas. Buenas noches. Buenas noches. Dímelo. Buenas noches. Las cosas nos han dicho que era peor. ¿Cuál? Cuando llega una persona a un sitio y no saluda. Ah, sí. ¿Te lo dije ahorita? Sí, sí, sí. Se mencionó. Falta de educación. Buenas. ¿Sabes cuántas veces me han pasado, amigos? ¡Aló! Dímelo. Oye, el desagradable es que te montes en un vehículo, en un taxi. Y es que bajo a cigarro, a carro guardado, a gente sin bañar. Ay, che. De verdad, súper desagradable. Una persona desagradable es aquella que quiere sobresalir en todo. Que quiere como minimizar a los demás. Para mí eso es una persona muy desagradable. Tiene ese complejo de yo sí y tú no. Sí, el yoísmo lo tiene, o sea. Y son peligrosas porque se inventan cosas que tú dijiste que tú no hiciste. También inventan cosas. Yo conozco. Una persona desagradable es alguien que tiene como exceso de contacto. Me explico. Si va a hablar contigo. ¡Ay! ¡Ay! No conoce tu espacio personal. Exactamente. Y como que todo el tiempo dice algo y se acerca a ti demasiado. Aló, yo creo yo lo respeto de más. Buenas. Aló. Dímelo. Una persona desagradable para mí es la que te conoce hoy y mañana que te trata mucho de su hermano con ese es de confianza y cuenta con lo tuyo conociéndote hoy. Es verdad. Es verdad. Yo he conocido personas así. Te digo que para mí es desagradable. Una persona que yo la monte en mi carro copiloto y suba los pies en el tablero. Mi hermano, usted no compró vehículo. Oíste, Somaili. Somaili, oíste. Fue para Somaili y la puya. Fue para Somaili y la puya. Ay, no, pero... Ay, no, no, no. Pero discúlpame. No, no, amiga, yo no sabía eso. Para que la gente sepa la historia, pues teníamos un viaje de cultura por una finca y yo recuerdo que cuando fui al vehículo de Jamie, Somaili tenía su pataza. Somaili, ¿tú la subiste? Claro. Loca, no me di cuenta. No, no, tuve una conversación. Tú le dijiste que en verdad nada más por si a ti te dejo yo. Sí, es verdad. Ah, cuando estábamos... Sí, sí, sí. Internamente, Jamie estaba dolida. Somaili, perdón, no, disculpa, Somaili. No, no, no. Tú sabes que yo soy real. Olvidé eso. Ah, ok. Lo olvidé. Y tú sabes que usted es... Gracias, fíjate. Ah, lo buenas. No, pero yo pregunté. Dime. Buenas noches. ¿Tú sabes qué es desagradable? Sí. Una gente que tiene todos los años al mundo que no te llama y te llama para pedirte dinero. Ay, sí. Muy desagradable. Creo que, manito. Y ahí mismo, esas personas que te escriben por WhatsApp, dicen, ay, ¿cómo tú estás, mi hermano? ¿Es un favor que usted me va a pedir? Cuando gente me habla así, no me da miedo. Otra persona desagradable cuando está comiendo, que se está... Ay, sí. Yo no sé hacer eso. Yo no sé cómo... Ay, cuando está comiendo sopa. Ay. Es lo más rico comer sopa. Es lo más rico. No, señor, eso es desagradable. Señor, eso es desagradable. Ahora, yo lo hago en mi privacidad. Yo lo hago frente a la gente. Y chupo hueso, ¿verdad? Claro, y chupo hueso. ¿Verdad? Claro que sí. Lo chupo bien chupado. Lo chupo bien chupado. Hermano, pero te voy a decir una cosa. Es verdad, si estoy en un restaurante o en un sitio con más personas, es rato de no hacer ruidos al comer. Yo no. Yo la sopa frente a la gente. Y si es paguete... Jair, ¿pero tú te llenas de aire, mi hijo, así? Aló, dime. Aló, buenas. Buenas. Tengo dos que son la mamá de la desagradable. ¿Cuáles? Uno, tú estás en un lugar abierto, en un parque, en algo. Llega una gente y se pone a fumar al lado de ti. Sí. Tú estás en un parque y hay demasiadositos. Tienen el yoga y se ponen al lado de ti a fumar. Y tiran el humo para allá. Eso me acomoda también. Y otra, una gente que esté borracha, que se pase de salamero. Sí. Ay, sí. No hay una cosa más desagradable que un borracho necio. Porque hay borrachos que con su lado se limitan. Pero hay una gente que lo que tú eres mi hermano. A mí me pasa. No me coloqué en la casilla de eso. Era un tío. Pero un cercano mío. Era un tío. Mi hermano, tú eres mi... Yo te amo. Y te escupen cuando hablan. Ay, no, guácala. Un comentario por aquí. Persona acosadora que le gusta estar sobando y manoseando a uno sin tu consentimiento. Aplica para ambos sets. Siempre pasa en las universidades. Siempre un compañero de la única soba mucho. Y profesores también. ¿Es verdad? ¿Los profesores soban? Pero qué amiguita quieres ser secretaria. Sí, tú sabes. ¿Qué secretaria? Te pasa la materia. Para que lleve Lalita. Fulano presente. Aló. Dime. Sí, corroboro con eso. Había un profesor que le decíamos el sobanillo. ¿El sobanillo? ¿Y por qué? No, porque él te saludaba y te daba una sobetilla como que ya tú sabes. A todo mundo. Hombre y mujer. Hombre y mujer, viejo, niño, anciano. Todo este tipo de baile. Psicopa. Son viejos buenas. Pero él le iba a decir la vaina desagradable. Buenas. O los viejos que son... Dime. Gente desagradable, insoportable. La que se monta en tu vehículo y se cree dueño. Que si tú tienes el maldito aire prendido, a que bájalo. Que baja un cristal tú con el aire. O si tú quieres ir con los cristales abajo, te dicen ahí sube y le prende el aire. ¿Usted compró carro? Bueno, en verdad no compró carro, pero compró el servicio momentáneo de Didi que básicamente le da acceso a tu vehículo. Exactamente. Entonces, creo que en ese caso sería cómo lo pida. Exacto, cómo lo pida. Exacto. Pídalo bien. Para que lo trate bien. Un motor. Ya puede pedir un motor. ¿Hay gente en los medios que son desagradables? ¿Ustedes trabajan aquí en los medios? No, todo el mundo... Adonis dijo que sí. Claro que sí. ¿Quién es desagradable para ti? Yo digo que hay gente desagradable en todos los sitios. Ah. Ah. Yo pensé que iba a mencionar un nombre. No, no. Eso yo te lo dejo a ti. Ah, lo buenas. No, yo salí de esa vida. ¿Tú sabes qué se me olvidó ahorita? ¿Cuál? Que hay una gente que tú le invitas a ellos y se aparecen con cinco en la fiesta. Mierda. ¿Qué desagradable? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es una tipa que tú estás conociendo y que vayan a salir la primera vez y que se aparezca con una prima? Sí. Yo lo digo. Yo lo digo. Pila de desagradables. Yo lo digo. Yo voy acompañada. Uno lo dice. Uno lo dice y te dejo la prima. No, pero yo voy con mi dinero para mi prima. No, es que yo lo invito a tu prima. Yo te invito a ti. Pues nada. Buena. Te invito a otra. Dime. Joan, yo estoy hablando de gente, pana, vaina, que van, no lo del servicio. A mí es el que me está pagando si quiere y yo hace el título. Ah, ya. Si me pago el título, se lo volteo de cabeza como elija. Gracias por ser el boche, Joan. Porque si paga el servicio. Ah, gracias por aclarar. Como se merece ahora. Esos amigos, pana. Dique, que te pagan un servicio, Dique. Que te sueño el vehículo. Óyeme, es desagradable. Es desagradable. Dejen de coger confianza en carro ajeno. Buenas. ¿Tú sabes? Ok. A lo buena. Aparte de los pies, yo no cogí mucha confianza. Ya, se me fueron las tres. ¿Tú sabes qué es desagradable para mí? Cuando te están sirviendo la comida y la persona introduce su dedo en el plato. ¿Cómo así? Sí, que tú dices como señora, como que doña, no lo haga. Y se insultan ellas y se ponen incómodas. Se ofende. Se ofende. Mira, tú sabes qué es desagradable hablando de comida. Cuando tú le dices a tu pareja o a tu dama, ¿tú quieres algo de comer, mi amor? No. Y tú pides algo que tú quieres comerte con toda la gana y desde que ella lo ve. Toda la mujer hace eso. No sé. Toda la mujer hace eso. No deja de ser desagradable, don. No es desagradable. Porque si yo estoy dispuesto a gastar todo mi dinero en darte de comer. Pero. Entiende que eso es más simbólico que otra vaina, mi hermano. Sí, en verdad. Es para dejar de entender que ella, tú sabes, ella está ahí. Y si una mujer te dice que yo no sé qué yo voy a comer, pero ordena tú, ordena todo de lo que tú vas a ordenar, porque ella va a querer lo tuyo. Que eso se llama, que está demostrante que tiene confianza, mira, que tiene confianza en las decisiones que vas a tomar para que ustedes puedan compartir y comer. Otra cosa. Aunque ordene el mismo plato, te van a apoyar el tuyo. Sí. Aprende de eso. Así es. Bueno. Es un voto de confianza. Una persona desagradable son los yo tengo. Yo estoy haciendo un cuento de que tú tienes un amigo que tiene un Tesla y él también tiene un primo que tiene un Tesla. Aprende de una gente que tiene un iPhone que vive en Nueva York y él también tiene una gente que es igualita. Sí, es cierto. Es una persona desagradable. Bueno, un hombre tacaño. Es verdad. Ya, pues. Rueda. Ahora yo no te voy a defender. No, no, no. Yo voy a dejar que ella se meta sola en su hoyo porque yo no voy a meter. Bueno. Eso es lo que yo espero que se enfrenta. Dime. Oye, le faltaron tres. ¿Cuáles? El primero, el que se va a casar lo repite 40 veces y no te invita a la boda. Yo. Demasiado desagradable. Horrible. Oye, la gente que no tiene sentido común. Señor, no preguntes. Y la gente que pregunta demasiado y no solamente eso, que se te pega a la cara. Es verdad. Y tú fuiste, y tú fuiste. ¿Y qué tú haces? Coño, que es tanta preguntadera. Coño. Buena. Dios mío. Línea llena. Buena. El que no te deja hablar. Buena. Persona desagradable. Aquella que tú invitas al coro y solamente porque tú lo invitas te va contando con tu bolsillo. De verdad. Qué desagradable. Buenas. Yo también he dejado de invitar a personas por eso. Yo sé. Yo no se lo han dicho, pero a mí me quedan dos tipos de personas, loco, más que el diablo. Ajá. La gente, la gente que quiere presumir de lo que tiene. Sí. No tiene nada. De nada. Y la gente que, oye, hasta la última se me olvidó, pero a mí me, de verdad, me la. La gente. No. Sí, sí, mi amor. Piensa, piénsalo. No, pues lo voy a pensar ahora mismo. Porque tú me hagas el muro del picapollo en la boca. Ok. Dale, dale. Los otros tipos de personas que a mí me molestan. Esa gente que te quiere encontrar todos los problemas que tiene. Mi hermano, a mí no me importa sus problemas. Suerte, mi verdad, con eso. Gracias. Realmente a mí. Buenas. No, eso es bueno que yo me voy a inconsciente. Persona que, ¿cómo es la pregunta, perdón? Desagradable. Yo soy una por estar preguntando y Joan en otra por estar cerrando la llamada a uno. Eso yo iba a decir, yo iba a comentar, pero baja el radio. Buenas. Pero yo lo dije, que Joan es insoportable. Buenas noches. Su última llamada. Desagradable. Óyeme, Joan, diablo, yo te amo. Yo sé, yo sé. Oye, dijiste algo que es cierto. Qué vaina más desagradable cuando tú vas a un sitio a comer. Y la mujer dice, yo no quiero. Y después la primera vez que se roba lo que está en tu plato. Diablo, coño. Voto de confianza. Eso se llama voto de confianza. Voto de confianza que tú me dejes tener sexo en el contigo. No, 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 no. Yo confío en ti, confío en tus buenas decisiones. Y creo que debemos compartir. Confía en mí ahí. Que debemos compartir. Eso es muy diferente. Eso es diferente, Joan. Ah, ese otro voto de confianza. Otra persona desagradable. Otra persona desagradable. Dime, dime. Con mal aliento a las axilas. Mal aliento a las axilas. No, pero mal aliento a las axilas. Tus noches no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Gracias por ver el video.